para que salgas si no para que salgas mariano cárdenas marianito ya uno de los consentidos de vuelva a la vida mariano que tal buenos días como están mariano muy bien muy bien vamos con la reseca que te parece fresa veniste hoy ya me di cuenta pues el día de hoy vamos a hacer un postre es un postre muy clásico de la cocina internacional se llaman fresas jubilé la receta original es con cereza fresas como jubilé 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 te vaya jubilé es un postre fíjense que fue elaborado por primera vez para la reina victoria este para celebrar el júbilo de los diamantes de la reina y este bueno pues el día de hoy nos vamos a ponerle mantel es el postre de pavón verdad ahora vamos a cocinar no me gusta la fresa no 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 porque ya la llevas oye pero vemos que son realmente pocos o nada de ingredientes obviamente el principal la fresa la fresa este bueno vamos a utilizar el ron o brandy a cualquiera de los dos mantequilla muy bien ajá azúcar morena o moscavada de preferencia ok vino tinto ah eso ya me gusta oye no nos vamos a cruzar creo que ya van a dar esencia de vainilla ese es buenísimo obviamente las fresas y unas huevitas de canela así es la mejor vainilla bueno iniciemos con el postre agregamos nuestra mantequilla no sé por qué pero creo que hoy me van a gustar todas las fresas a mí me gusta el sabor de la fresa cuando la combinan en alguna receta y pierden ese sabor este acidito acidito de hecho aquí vas a encontrar ah pues eso es precisamente lo que no me acuerdo pero aquí pierde el sabor aquí pierde el sabor de la mezcla de la pero luego están las flameas de hecho van flameadas no van flameadas rico rico me gusta me gusta agregamos las fresas no Sergio ah verdad adiós Sergio adiós y nos sacan allá recibe 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 adiós Sergio ay ahora si Sergio va a estar bien bronceado es el postre clásico no utiliza ni cuchara ni pinza es algo que se llama cuchareo en la cocina clásica cuchareo cuchareo ay así como cuando uno despierta de cucharita no no eso es diferente cualquier cosa no te preocupes si te hace falta un ayudante en la cocina le podemos hablar al chiquirín pero él ayuda cuando ya terminó la receta ok vamos a agregar nuestro brandy ajá salud brandy ah ese es Ana anda salud es esclavo el fuego sí porque siempre viene al diente ¿por qué no avisas? las pestañas ya se evaporó hoy estuvo genial puedes repetirlo me encantó Mariano casi me vuelan las pestañas yo le casi digo una palabra tan lagra del susto Jaime el amargo yo creo que a mí sí se me salió una lo siento por añejo por añejo ok vamos a agregar vainilla va vainilla son unas gotitas nada ah no mucho chorrito oye pero si te gusta dulce le puedes echar un poquito más pero este es concentrado es concentrado es concentrado saludos a esta papaca de hecho sí queda dulce sí lo dulce se lo da el azúcar ah bueno ya viste que yo veo que no le estás echando casi nada azúcar esto ya me quedó claro pues no querías algo duro soy todo estufa bueno muy bien eh Mariano sí es un postre muy aromático muy rico ideal para San Valentín también o sea ¿a poco no se les antoja? sí sí pero hay que mencionar que hay que tener muchísimo cuidado para flameados si lo piensan hacer ahí en casita ¿no? ay qué rico bueno pero explíquenles ¿por qué sacamos las fresas antes? las fresas bueno hay que sacarlas antes una aquí tenemos un vapor tenemos este fuego entonces lo que necesitamos es que nuestras fresas estén todavía este firmes si la dejamos mucho tiempo se empiezan a poner aguada pierden líquido y bueno quedan todas tristes ¿no? ya es como una mermelada así es como una mermelada pierda en cuerpo así es bueno esto ya está decían por ahí ¿por qué tanta azúcar? bueno para matar ligeramente el saborcito del vino así es y del brandy en este caso ¿no? esto ya está ya está como una jalea no tiene que quedar totalmente espeso también el chiste es que las fresas se puedan un punto medio hermanito no recuerdo el nombre de lo que está ahí ¿canela? canela canela ¿eso qué? mariano disculpa hermanito ¿qué estamos haciendo? fresas lluvia la canela la retiramos ¿qué programa es este? no 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 con eso no se juega porque voy a cometer un error y me va a costar la chamba perfecto vamos a ajá vertir nuestro nico oiga vamos en este momento sin que ayúdame yo si las tengo que probar yo si las tengo que probar te lo voy soy franco se ven buenísima a ver entral tú pero me gusta me gusta la cremita rompe el mariano adelante adelante ya acabaste ¿verdad? ya ya quedó oye hermano tus redes sociales mi querido mariano claro que sí es este mariano cardenas cuevas en facebook y en instagram como chef mariano chef mariano chef mariano es un tipaz este hombre sobre todo su especialidad la comida super buen amfiltrion así es buen amfiltrion mira vas a comer de gorra en su restaurante oye si si quitas tu cabello de mi de mi fresa ese Jaime le va a puros palos a ver pagué un cuentonón ¿verdad que no fui de gorra? no 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 para nada todos todos pagaron el que no vaya no te paga ni un chiquillo es Jaime bueno muchas gracias mariano esto